Bienvenidos al canal del príncipe de la colina Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Un pequeño gran acto de amor, Moonlight Girl 86. Quizás solo tenía 12 pero ya sabía lo que era el amor y que cuando lo sientes te hace más fuerte. Esta es la historia de lo que podría haber sucedido si una acción amor puro hubiera sido capaz de cambiar el destino de dos jóvenes enamorados. Fan Fiction, Spanish, Romance, Drama, Candy, Anthony, 8 capítulos, 11 de diciembre, 2011. Reitero, 7 de diciembre de 2011, Moonlight Girl, estatus completo, un pequeño gran acto de amor, Moonlight Girl 86. Capítulo 5. Belén, Moonlight Girl 86. Los personajes de la serie manga Candy Candy no me pertenecen, todos son propiedad de Kyoko Mizuki excepto este capítulo, el Dr. McGregor, que es mío y solo mío. Ja 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 ja. Como decía, yo solo los uso como fuente de inspiración. Muchas gracias por darse el tiempito para escuchar esta historia y por sus maravillosos comentarios. Capítulo 5. La oscuridad. Anthony corrió como un poceso hasta donde yacía inmóvil Candy. Entró en la ciénaga y dejó caer de rodillas junto a ella en el fango. La tomó con cuidado por la cintura y la volteó. Candy, respóndeme, preciosa, le suplico dándole palmaditas en la mejilla. Por favor, reacciona. La cara de la niña estaba húmeda y tenía una parte del cabello llena de todo. Estaba llena de lodo. No fue hasta que Anthony intentó quitarle un poco que se dio cuenta de que tenía una herida en el brazo izquierdo de la frente y estaba sangrando. ¡Oh, por Dios! exclamó, asustado abrazándola con todas sus fuerzas. Cerró los ojos esperando que todo aquello que estaban viviendo fuera solo un mal sueño. Pero por desgracia no lo era. Tenía el cuerpo inconsciente de Candy entre sus brazos y se estaba poniendo pálida. Candy, Can, casi no podía ni hablar de la impresión, pero reunió a todas sus fuerzas para gritar y pedir ayuda. ¡Auxilio! ¡Ayúdenos, por favor! clamó con desesperación. Se levantó llevando a Candy en brazos hasta ponerla en un lugar seco. ¿Qué había pasado? No lo entendía. Todo había sucedido muy rápido. Anthony se llevó las manos a la cabeza tratando de soportar la situación. Y entender el porqué de la acción de Candy. Pero cuando miró hacia atrás donde había ocurrido todo y donde el caballo herido reposaba junto a un árbol resollando agitadamente, entendió el motivo. El caballo tenía una trampa apresionada en una de sus patas. Una trampa que podía haber pisado su caballo porque estaba en esa dirección. La dirección de la cual Candy con su maniobra peligrosa lo había sacado para salvarlo. Con un escalofrío comprendió que de haber sido él hubiera caído sin poder remediarlo porque no se había dado cuenta de la trampa y quizá en esos momentos ya estaría muerto. Candy había arriesgado su propia vida para salvarlo de la muerte. Candy ahogó con tristeza su nombre en sus labios. No lo podía creer. Se debruzó sobre ella llorando abrazándola tratando de infundirle calor. Estaba mojada, por lo que se quitó la chaqueta azul y la pasó sobre sus hombros para protegerla de la brisa del atardecer que cada vez era más fuerte. Estaba oscureciendo y empezaba a hacer frío. Candy, abre los ojos por favor, le suplicaba. Mientras sus lágrimas bañaban su rostro pero ella no respondía. Anthony se dijo entonces que no podía ser tan débil en esos momentos. Tenía que hacer algo y llevarla pronto a casa, aunque sería difícil solo a caballo, pero lo intentaría. Su fiel corcel, que parecía mirarlo triste desde un lado del camino, parecía también estar dispuesto a cooperar en su travesía. Anthony se jugó las lágrimas con la manga de su camisa blanca. Estaba sucio. Estaba perdido con la carrera hasta la boina del uniforme familiar, pero nada importaba más que Candy y su bienestar. Antes de levantarla la abrazó por última vez y besó su frente con preocupación. Todo estará bien, te llevaré a casa y sanarás, ya lo verás. No había pasado mucho de eso cuando sintió el galopar de unos caballos acercándose. Anthony ya no sabía cuánto tiempo había pasado los dos en la soledad del bosque. Si minutos u horas, todo era también muy confuso para él. Los que llegaban eran Archie y Steele, quienes habían escuchado asustados sus llamados dolorosos y las cercanías. Anthony, ¿qué pasó? Dios mío, Candy, exclamó Archie impresionado al ver el cuadro. Intentamos llegar lo más pronto que pudimos, pero estábamos justo debajo de la colina. Candy empezaba a decir Steele mientras se bajaba del caballo, pero apenas pudo terminar su frase al darse cuenta de lo que sucedía. Candy gritó reaccionando y corriendo hasta ella. No reacciona, sollozó Anthony, quien también estaba en un estado que daba miedo. Tenía la ropa manchada de sangre, los ojos rojos y la mirada perdida. Temblaba del frío y de los nervios. Archie sintió compasión por su primo y se acercó con cuidado a él. ¿Qué sucedió? Anthony preguntó inclinándose a dónde estaban sus primos y tomó la mano de Candy. ¿Se cayó del caballo? ¿Cómo pudo suceder? Ella me salvó de morir, dijo Anthony sin dejar de mirarla inmóvil entre sus brazos. Está viva, pero muy débil, dijo a Steele quien, midiéndole el pulso en la muñeca y en el cuello. Debemos sacarla pronto de aquí. Archie que también tenía muy secretamente sentimientos ocultos por Candy, y al sentirla tan inerte, se desesperó. Candy reacciona, intentó reanimarla, zamarreándola, pero fue en vano. El temor de los tres aumentó. Anthony, con consternación, se mordió el puño. Se sentía destrozado por dentro. Tenemos que llevarla a casa, recordó Steele con la voz débil, que era el más calmado de todos. Lo que al principio había sido planeado como un día de fiesta en la mansión de Ledwood, pronto se convirtió en tragedia. Nadie podía creer que la simpática jovencita, que hacía pocas horas había sido presentada en sociedad en esos momentos, se estuviera debatiendo entre la vida y la muerte. Se vivía un ambiente de consternación. Todos los invitados estaban perplejos, y el Dr. McGregor, un conocido de la infancia de la señora Elroyd, quien era considerado una eminencia en la ciudad, y también uno de los más célebres asistentes en la fiesta, se convirtió en el personaje de la noche al atender a la herida. El Dr. McGregor. Candy fue llevada a su habitación para ser atendida, dando el ilustre médico la orden a sus enfermeros de no dejar pasar a nadie más que a la señora Elroyd. Dígame la verdad, doctor, ¿cuál es el estado de la chiquilla? Yo la veo muy mal, confesó la tía abuela. El Dr. revisaba entonces las pupilas dilatadas de Candy. Tenemos que esperar a ver cómo responde ante los medicamentos, dijo incorporándose. Su rostro denotaba cierta preocupación. Está demorando en reaccionar. He suturado la herida de la cabeza, pero me temo que el golpe recibido haya sido demasiado fuerte, y la niña esté presentando los principios de un cuadro de coma. El rostro de la señora Elroyd se desencajó. ¿Quiere decir que no despertará? No debemos perder las esperanzas, puede que sí lo haga, pero la situación puede llevar días, incluso meses, o, en el peor de los casos, años. Por Dios, exclamó la tía abuela llevándose las manos a la boca. Si bien era cierto que al principio no soportaba a Candy, no podía negar que poco a poco le había acogido afecto. Algo había en esa niña que podía transformar para bien todo lo que tenía a su alrededor. Lo siento mucho, Elroyd, lamentó el doctor. En ese momento la puerta se abrió de golpe y Anthony, que silenciosamente, había estado escuchando detrás de la puerta, entró junto con sus primos. La mocama a Dorothy también se les unió. Anthony, ¿qué estás haciendo aquí? Dorothy, muchacha inepta, te ordenaron no dejar pasar a nadie. Reclamó indignada la señora Elroyd, pero ninguno de los regaños pudo responder. Ambos estaban devastados. Dorothy lloraba a mares por temor de perder a quien consideraba su mejor amiga y Anthony Brown. El gallardo jovencito de cabello rubio y ojos azules estaba pálido y desaliñado. Su mirada parecía haberse apagado. Como en un trance se acercó lentamente a la cama donde descansaba la herida. Reparó en que su vestimenta había sido abierta al ser atendida, exponiendo su ropa interior y su frágil cuerpo de señorita que él tanto amaba y que ahora veía lleno de moretones, raspones y golpes debido a la caída, además del vendaje en su frente que hablaba de su recién suturada herida y del catete incrustado en su débil brazo por el cual le administraba medicinas. Intravenosas, era un cuadro deplorable. Deplorable. Algo que jamás hubiera querido ver. El joven sentía que estaba dentro de un cruel pesadilla donde veía sufrir a la persona que más amaba. ¿Antoni? La tía abuela lo llamó pero no le hizo caso. El verlo en tal estado le partía el corazón. Su nieto más querido estaba sufriendo. Había sospechado que sentía algo especial por Candy pero no solo en esos momentos comprobaba que esos sentimientos eran amor del más puro y tierno. La mujer con un corazón de piedra no pudo soportar ver la escena y empezó a llorar también en silencio. —¡Candy! —dijo Anthony suavemente cuando estuvo junto a la niña inconsciente. —Candy, ¿me oyes? —preguntó acongojado. —No me hagas esto. Te necesito, por favor. —Despierta, por favor —suplicó. —Joven, es mejor que se aleje —pidió el doctor poniendo las manos sobre los hombros para hacerlo reaccionar. Pero Anthony se las quitó con brusquedad enojado. —No me toque. Y continuó dirigiéndose a quien era el único objeto de sus atenciones. —Candy, no me dejes. —Despierta, preciosa, por favor. —Despierta. El doctor movió la cabeza con tristeza y les hizo una señal a sus dos enfermeros para que ayudarán a sacarlo del cuarto. —¡Suélteme! —gritó Anthony cuando lo hacieron de los brazos, retirándolo a la fuerza de la cama. —¡No me toquen! —¡No van a alejarme de ella! —¡Del coraje! Le asestó un golpe en la cara a uno de los enfermeros a pesar de que era más alto que él y logró zafarse por un momento. En el que corrió de nuevo junto a Candy para intentar hacerla reaccionar, estaba fuera de sí, aunque no se daba cuenta. De la desesperación tomó el cuerpo de la niña y los amarreó. —Candy, despierta, ¿me escuchas? —¡Despierta! —le gritó, pero fue en vano. —¡Por favor, despierta! —Lloró desconsoladamente, estrechando entre sus brazos. —¿Por qué? —le reclamó al destino. Era tan impresionante verla tan inerte. Ella que siempre había sido un sol lleno de alegría alumbrando su mundo, y ahora por el contrario lo sumía en la más completa oscuridad. —Joven, tiene que retirarse. Su comportamiento puede ser perjudicial para la paciente, recomendó el doctor. —Déjeme estar junto a ella. Debo permanecer a su lado, le suplicó Anthony. —Anthony, por favor, basta —imploró la tía abuela ya enfadada y avergonzada por su comportamiento. —A todos nos duele esta situación, pero no ganas nada con comportarte de esa manera, Anthony. —No te pido nada, solo que me dejes de estar con ella —le rogó Anthony indignado. La tía abuela miró al doctor e hizo un asentimiento de cabeza. Enseguida los enfermeros volvieron a agarrar a Anthony para sacarlo del lugar. —No, suéltenme. —Llévenselo —órdeno la mujer. —Déjenme. —No, se quedaba Anthony tratando de liberarse de los que lo sacaban a rastras, pero estaba cansado y había perdido fuerzas. —No lo entiende. —Ella lo hizo por mí, yo debería estar en su lugar. —Ella lo hizo por mí, —gritó. —Fuera de sí. Sus primos sumamente tristes intentaron calmarlos una vez que estuvieron fuera. —Anthony, debemos ser fuertes. —Trato de decir Steer. Pero Anthony pasó como un vendaval empujándolo para que se quitara del camino del pasillo. Elisa y Neil, que también estaban allí, se hicieron a un lado automáticamente con temor, estaban sobrecogidos de verlo así. —¡Anthony! —Le llamó Elisa, pero él no volteó. Todos, visible o invisiblemente, estaban abatidos por la noticia del estado de Candy y demostraban un profundo pesar. Dorothy se debruzó a llorar en el hombro de Steer y debió ser consolada. Archie dio un golpe seco en la pared con rabia. No podía estar sucediendo aquello. Hasta los mismos hermanos Ligan estaban impresionados y asustados. Habían golpeado la pared con fuerza. —Yo no la quiero. No me cae bien, —comentó Elisa, a su hermano sobándose el brazo sin saber qué hacer. Pero tampoco deseaba que esto pasara. Anthony por su parte corrió a encerrarse a su habitación. Debía pensar. Estaba desesperado. Enojado con la vida, con el destino, con los cielos, por poner en esa situación a su persona amada. Se desquitó con las cosas que encontró encima de su escritorio barriéndolo todo. Primero había sido su mamá y ahora Candy. No podía soportarlo. Se arrimó a la pared y se dejó caer lentamente al suelo. ¿En qué momento las cosas habían salido mal? Si en la mañana estaban tan felices por ese gran día, el día en que Candy oficialmente pasaba a ser parte de la familia, a estar cerca de él. La había visto bromear y sonreír y ahora estaba a punto de perderla. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. Tengo que hacer algo. Tengo que despertarla. Se repetía profundamente para sí con los ojos cegados por las lágrimas, aunque sabía que ese asunto no estaba en sus manos. Pero si algo era cierto es que debía estar junto a ella. Ahora más que nunca, y no se lo permitían, ni mucho menos lo harían con la forma como se había comportado. Pero ya pensaría en algo. Intentaría pedirlo de nuevo. Y si no lo autorizaban entonces, intentaría de alguna manera. Eso era seguro.